¿No se me hace? ¿Vale? Entonces, resumiendo, según el diccionario el ser responsivo es ser sensible y responsivo que reacciona con entusiasmo, ¿vale? Para mí no es nada eso, es ser inteligente y saber realmente que lo que hay que hacer que muchas veces, muchos de vosotros seréis estudios pequeños y vosotros os coméis y os hacéis absolutamente todo y vamos a buscar las mejores técnicas para llegar a ello, ¿vale? Entonces, bueno voy a dar una mini introducción de HLV5 pero como decía Chibi, pues aquí todos ya sabemos, ¿no? Voy a explicar por qué hay que utilizar ya desde hoy, ¿vale? O desde hace ya meses Típico caso, o sea, esto es ofuscar el código Para mí esto realmente no es ofuscar el código ya ¿Por qué no utilizamos ya las etiquetas que existen? Que además de dar identidad al documento simplifican nuestro código, o sea ¿A cuántos nos gusta terminar antes nuestro código o a poder tomarnos una cerrada? ¿No? Aquí voy a decir que te quedan muchas más teclas muchos más caráteres y puedo hacer números ¿Vale? Es un ejemplo y no va a meter en cuando hay que utilizar las etiquetas pero realmente hoy podéis utilizarlo ya ¿Vale? Vale, entonces es ser eficiente Bueno, ahí pone Nuestra responsabilidad como desarrolladores es conseguir la mejor y más rápida ¿Vale? Y la que menos consuma Vale, entonces voy a poner un ejemplo voy a hacer un ejemplo con el humbo de consumir un rest hay unos grandes problemas que son lo dije en la última charla vosotros tenéis un servicio ¿no? y tenéis un rest y vais a consumir lo que sea las paradas de autobús por ejemplo entonces estás tú con tu móvil esperando a ver ¿cuándo? ¿Dónde puedo ir a este sitio? ¿Vosotros creéis que cambian tanto las paradas de autobús? ¿Se construyen tan rápido una parada de cada día? Pues no Entonces ¿Por qué no hacéis una política de cacheo en el móvil? O sea realmente H235 ¿Cuántos conocéis Local Storage? Y el web SQL o que esté de precate que se sigue utilizando en TSTB Hay métodos para hacer que tu aplicación sea offline ¿Vale? Y deberíamos de utilizarlos ya porque nosotros desde hace un año estamos utilizando esas técnicas y se puede hacer Entonces os voy a enseñar un ejemplo de consumir un servicio de panorario con política de cacheo y sin política de cacheo Entonces me decís Y os voy a explicar cómo lo he solucionado ¿Vale? También es es claro Y luego también tener en cuenta eso Ser responsable también que cada llamada HTTP consume más batería Como lo puedo hacer aquí Consume mucha más batería ¿Vale? Eso es verdad Porque tiene que encender el GPS O sea el 3T hace una petición en el cambio Yo realmente lo tiro del móvil y de la memoria del móvil mucho más rápido ¿Vale? Vale Entonces Es el ordenador ¿Cuántos conocéis el manifiesto? Y hago otras preguntas Pues así Deberíais de utilizar ya el manifiesto para cachear ciertas cosas Pero ahora digo yo De los que habéis levantado la mano por favor dejadla levantada ¿Cuántos de vosotros hacéis mobile? Ningún Vale No Sí, sí, sí No Actualmente la búsqueda dice límite es 50k por fichero ¿Sabes eso? Sí ¿Y qué? ¿Y qué haces con eso? ¿Tú qué pensarías? Es como me han cambiado la charla ¿Verdad? ¿Me quieres que no? No, pues ya he tenido problemas a veces de defender los archivos que me hacen así no puedes El tamaño El tamaño El tamaño importa Pero esto precisamente es que dice Ah, no ¿Vale? ¿Sabes? El tamaño importa muchísimo Por simplemente porque existen ese tipo de problemas ¿Vale? Entonces si tú quieres cachearte por ejemplo ahora tú utilizas una librería jQuery y no sé ¿Vale? 70k y la metes dentro de un manifiesto no confíes de que tu aplicación va a ser offline porque en algunos Android te va a decir oye yo no he podido cachear esto porque supera el límite entonces tu aplicación la tiene muy buena ya no es offline Entonces hay que ser responsables con eso también ¿Vale? Y empezamos con la demo ¿Vale? Aquí se he mandado un tweet ahí diciendo que a mí me gusta hacer demos para Amanda y es la verdad ¿Vale? Entonces quitamos a Freaky este y vamos a buscar mi pantalla para registrar ¿Vale? Eh Igual primero vemos el código ¿Cuántos conocéis un libro? ¿Os mola? ¿Habéis pagado por la licencia? ¿Vale? 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 Vale Entonces ¿Qué? Bueno vamos a enseñar primero la relación ¿Vale? ¿Qué hago con pues luego esta sería la versión online ¿Vale? Y si le doy a Ed pues y tengo conocida de internet ¿Vale? Ha llamado Panoramio ha recogido de un servicio online las fotos ha hecho un data binding de datos tal y cual eso lo uno lo hace pero no voy a evangelizar lo sabéis que es el mejor rengo que hay ¿Vale? Y lo ha puesto en una lista ¿Vale? No ha hecho absolutamente nada más Entonces vamos al código Sets servicios y ha llamado a este alumno service get estos son los parámetros que tiene ¿Vale? Los deja aquí y luego llama al namespace de view y aquí lo muestra y ya está ¿Vale? Véis pocas líneas y ha hecho todo eso o sea no es mentira son 12 líneas más 7 de consumo de servicio y tenéis bindeado ¿Vale? Tengo esto en mil escritorios ¿Vale? Y ha llamado al servicio en la URL que sea y ya tengo el data binding de los datos directamente ahí no he hecho absolutamente nada más Entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero en mi versión cacheada ¿Vale? Entonces voy a poner expresión de elemento ¿Cuántos les dais al expresión de elemento? Oye pues a uno cuando te enseñas oye que tienes esto ¿Qué es eso? No sé si hay un fail o no sé si hay por ahí pero me da igual Entonces voy a cache le doy a get y llama y hace lo mismo y ahora le vuelvo a dar y va ¡Qué rápido! ¿Vale? Habéis visto lo que hace ¿No? Si ahora hago un flush cache vuelvo a cache bueno, vale vuelvo aquí le doy y ahora vamos a ver una cosa vamos a ir a recursos al almacenamiento local archivos locales no hay nada si hago get le doy bueno, aquí es un tema de safari que tiene un cariño fiel aquí pero da igual vale me ha metido cosas ¿Vale? ¿Y cómo he solucionado yo esto? Pues realmente yo tengo el local storage lo utilizo para guardar los datos de address directamente ¿Vale? Si esto lo vamos a nuestro código ya siento marearos con las ventanas si volvemos aquí a services la versión cacheada es exactamente igual ¿Lo veis bien? ¿O lo va un poco más grande? Venga, de mil vagos nos regamos ¿Vale? La versión cacheada es exactamente igual exactamente igual lo que quiere decir es para que que tenga cierta luego la vemos el código limpio entre otras cosas pero vale es lo mismo en vez de service get service cache la url los parámetros y cuánto quiero cuánto tipo quieres que esté persistente en tu modo esa información ¿Vale? 15 minutos una hora dos días un mes o sea, vale tú lo escribes así y yo te lo cachea directamente ¿Vale? Y ya está y a partir de ahí vuelve a lo mismo hace exactamente lo mismo solo que pasa que este método realmente lo que hace es ah, ¿está dentro del patrón de storage? Está o sea, ¿es viable todavía que pueda cogerlo de storage y no llamar a servicio? Sí pues me vuelves a hacer lo mismo ¿Vale? Entonces ¿Cómo he solucionado esto? Con H35 ¿Vale? Entonces lo único que he hecho es tener un puntero aquí en un GoService cache bueno, me he creado una estructura un objeto que me dice la url a la que he llamado y cuándo ha sido llamada ¿Vale? con data time la puñetera es que no se ve muy bien no se va a poder porque os aparezco un poco cacas pero bueno aquí os imagináis que tenéis una lista ¿Vale? que es la url y cuándo ha sido llamada por última vez entonces la siguiente vez que yo llame al servicio mira mira aquí dice oye ¿tengo esto? o sea ¿esto había has llamado hace 7 minutos? Sí entonces está dentro del patrón ¿no? porque tú me has dicho 15 pues entonces me recoges tengo otro objeto aquí arriba que es eso va a ser por cada una de las llamadas que tenga cacheadas que es la url y los datos que me dio en la petición que hice real al panoráfilo ¿vale? ¿os parece una solución smart? ¿un inteligente? ¿os parece una solución que realmente se puede la podéis utilizar ahora mismo? a mí me funciona en todos los navegables que tenga soporte con local storage y no hace falta que utilicéis rumbo ni nada o sea si lo hacéis vosotros que son dos patadas programarlo ¿vale? y ese es un caso de ¿cómo podemos optimizar batería? ¿cómo? podemos hacer que el usuario responda o sea vaya a mí más rápido porque lo decía antes gracias a nuestras operadoras pues tenemos una mierda conexión de móvil y pues bajar 300k supone supone lo suyo y si por encima justo te pillan una celda en la que no tienes 3G o lo que sea te supone mucho más frenado porque va muchísimo más lejos lo que decía al principio si las paradas de autobús no va a ir aquí un operador no va a ir un tío que te va a construir una parada enseguida entonces pues realmente es una política ¿cuándo creo yo que hay que construir una nueva? en 7 días 7 días ponerse en la política en 7 días y ya está y hasta dentro de 7 días todas las llamadas que haga están tirando el último ¿vale? ¿riesgos? que los hay pues que esto a ver pues hay un riesgo muy claro que es que hay hay límites de tamaño también en Android ¿cuál es el límite de local storage en Android? 2 megas 2 megas 5 en no en iOS bueno yo soy Macri desde hace unos 54 mil años ya pero iOS hace mejor las cosas para mi mucho que ellos acuerdan por X tal y cual donde mejor va a HTML5 todas las especificaciones y sobre todo a performance es en Safari digan lo que digan es donde mejor va entonces iOS tiene una solución que me parece muy inteligente que es te doy 5 megas para local storage y si subes esos 5 megas te saca un mensajito y dice oye esta aplicación necesita no sé qué te da otros 5 y luego empieza 5, 5, 50, 100 o sea puedes tener la base de datos de lo que te dan ahora bien pensar que esto es para optimizar nuestro código ahí no tenéis que tener una base de datos como tal pero sí que podríais hacer imaginaos un carrito de la compra ¿no? vosotros estáis haciendo el carrito de la compra con vuestra con el móvil y tenéis todos los registros y muchas veces tú en las web tú le dices ordenadme por precio ordenadme por precio y te llamas a la red entonces ahí está el demaker que te tiene que estar montando todo eso si realmente tú lo tienes en tu storage y puedes hacer ordenaciones por javascript te puedo asegurar que va muchísimo más rápido ¿vale? otra opción para lo que podéis utilizar en el storage o web ¿cuántos conocéis web SQL? es que funciona es un SQL line o sea se está de narices para hacer posillas como esas hacer un group a y hacer cualquier tipo de operación no sirve ahora mismo bueno mochila y internet explotor y microsoft dijeron que web SQL no entonces ellos propusieron indexetb pero indexetb no funciona en el móvil entonces todavía nosotros no le damos soporte pero bueno será una solución a ¿vale? ¿alguna duda sobre eso? ¿no?